vaya a usted una también si gusta agradecer que haya muchas más verdades aquí hay mucha necesidad sí sí pero lástima ya nos agarró la tarde bastante pero en otra ocasión tal vez vayan por ahí está la suya entonces ahí se va a poner ahí allá ponérsela para que no la cargue vaya si gusta agradecer que le ha salido del corazón así es y esperamos que no sea la primera ok vaya alejandra vaya si gusta agradecer una gran ayuda más así como está ahorita de caro todo muchas ayudas les agradecemos mucho ya viene más ahí nos avisa lo que son repetidos nada más porfa va entonces aquí el chapo aquí venga viejo aquí estaba yo vaya gracias por la voluntad que han tenido ustedes de venirnos a hacer este regalo de verdad porque nosotros estamos pobremente de verdad pero les agradezco y yo me los bendiga donde quiera que anden y regresen felices a sus hogares muchas gracias chistín yo la señora porfa pase ahí nos avisa víctor nos avisa quienes están repitiendo el primero de cachucha es el último vaya ok bueno pues agradecerles a ustedes por esa manda bonita y su solidaridad va a pasar que lo necesita muchas gracias que lo bendiga ok vaya don chepe ahí a ella de amarillo ella que por vivo va a esperar ajá dígan le damos que muchas gracias a primeramente a dios y a ustedes por venirnos a dejar este libro hasta aquí porque no cualquiera se nos acuerda de nosotros primera ayuda que nos quieran bueno muchas gracias chico que me dijo bueno yo quiero gracias a dios y a ustedes porque si no fuera a dar una ayuda así en una mañana gracias bueno ah quería agarrar la cámara un saludo diga un saludo un saludo un saludo esperame un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo muchas gracias por la ayuda de la comunidad bueno bueno se les agradece mucho por venir a colaborar con esto no hay nadie que viene por aquí es ustedes que han llegado por aquí se les agradece mucho por ayudar a todos allí bueno bendiciones bendiciones gracias por la voluntad que han tenido de regalarnos estas cositas nosotros tenemos una gran necesidad bueno bueno ajá por lo que los hombres me ha regalado porque tenemos que tienen niños necesitas si bueno bueno gracias por el buen regalo que nos regala a dios dios primero es para buenas personas así es bueno desgracimiento bueno pase ajá ajá bueno lo que yo puedo decir pues lo primero que podemos decir nosotros verdad que somos los que recibimos estas ayudas pues pedirle a dios para que dios les bendiga más a ellos y así nos ayuden a nosotros muchas gracias y gracias por todo bueno ya muchísimas gracias una buena duda está bien nos agradecemos mucho nos ayuda bastante le va a ayudar mucho estos víveres si nos va a ayudar bastante bueno bueno y le va a ayudar ahí se lo pasamos dejando a su casa se lo pasamos dejando a su casa si se lo pasamos dejando ya estuvo Fatima ya estuvo ella falta si ok digamos que lo va a recibir ella porque la señora no está ahí si que le dijo que se lo reciba ah ok ok su cuñada ella es la esposa de su hermano si va entonces diablo si si va entonces aquí terminamos sigamos falta arriba vaya este ya se fueron la mayoría no ya se fueron la mayoría no ya no está la ropa yo quisiera como ponerla en el en el en el en el como si en si en la cama y que la puedan si ella está desocupada para eso ropa ropa ella está desocupada para eso vaya los que están acá por allá hay una ropita si quieren eh es ropa usada que mandan a regalar pero si les sirve alguna prenda la pueden agarrar antes que nos vayamos de los que están acá ahí vayan a buscar en el en el camioncito este no ahí pasen 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 ya no te lo dieron ya no te lo dieron que hizo el bicho no había hecho todavía el grupo yo ah no había hecho todavía el grupo y que se hizo el otro bicho a ver ay dios que hizo que hizo le quitaron los cinco dólares y no lo dieron ay dios pa que se lo dije ay dios pa que se lo dije si yo estoy diciendo el muchacho y me como se lo vieron pero veis tengo cinco más tenés suerte o cabalito mira si ajá 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 le voy a dar veinte y cuarenta bueno 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 vale entonces podemos continuar en este no otro bicho si 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 y se puede ir el hino y ustedes quedan viendo eso vale entonces vámonos el hino al monstruo y el kia hasta y marine y vámonos adelante no porque e budget y que paso que paso cuando no quién qué no tiene que este dilces ah a a él también más colocho ahí se reparten son los cinco tengo ya ya bastantito poquito que vamos de camino a bastantes poquitas buenas buenas hoy sí de apellido viejo hoy sí de apellido a guerrero es nuevo ah no sí ya suficiente desarrollada con esto sí ya me suficiente víctor espérese sin victor de barrigamos aquí papá mira ahí anda un gran animalote hay grave como los como los como los chicos de papá no tenga miedo las ramas buenas ya venimos tarde lo sentimos imagínate como nos estaba esperando eso pregunta lo quiero hacer yo mucho para nosotros más rápido que todo si no lo terminamos mucho teníamos que caminar buenas tardes le quiero hacer una pregunta mire desde a qué hora los están esperando como a qué hora bajaron pero la necesidad es tan grande que uno puede esperar vale la pena vale la pena vale la pena cuántas familias de aquí son cuatro porque los otros ya vienen ya solo es él ella la niña Marta y la de azul ok esto lo queda aquí vaya entonces vamos a dejar cuatro ahí al atrás vaya entonces los cuatro por favor pasen aquí los cuatro que son las familias los cuatro ok vaya entonces dale una a él por favor y si gusta agradecer a las personas que le mandan a regalar esto bueno 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 está pesadita está pesadita está pesadita si gusta agradecer gracias bueno a ella de azul a ella de azul y a la gota de azul si quiere agradecer aquí pues dar unas palabras le da pena verdad y a la muchacha de azul si quiere dar unas palabras le da pena usted vaya ya dio gracias es que ella es como el chelito como de pocas palabras continuamos víctor en aquel día y y y y mañana las tres no las dos porque las tres nos vamos porque ya no porque ya no estoy en ese equipo ya no estoy en ese equipo ya no estoy en ese equipo ve que resentida no porque usted ya puso en el grupo que dijo hasta los nombres de las personas y yo no así que ya no porque si es que es que cuando usted dice algo es que tenía vaya si vos querías seguir tenías que decir hoy no pude porque no amanecí bien o algo nomás no llegar y como pues también 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 del servicio para allá que te vayas caminando y ejercicio va si ella feliz que ya no si vos crees que de verdad iba si ella no dice primero hacía para el normal cuando hacíamos el cardio y después me quedaba haciendo pesas usted mismo se fijaba ayer el último día que hice fue de abdominales yo me imaginé al sapo con el tiempo de mensaje en el grupo ajá así vaya 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 yendo así me salí de eso decía sapo viejo yo estoy agarré capricho de gente bueno creo que la última parada ya si otra va a haber la misma hora